Bueno, 10.53 me está llamando, qué móvil es. Andy, en vivo, te vemos, te escuchamos. Adelante, Andy. Bien, Lagarto, estamos en un lugar muy especial, precisamente dentro del predio de la Basílica de Santo Domingo, en la Sacristía, en un lugar sagrado para los fieles. Aquí nos va a atender el Fray Manuel, a quien nos saluda, le agradezco la atención, porque nos vamos a meter en la cripta, ¿verdad? Exactamente, es la cripta enterratoria, donde tenemos algunos de los muertos. En las iglesias era lo normal, en la antigüedad, en la época de la colonia mucho más, de que se entierren en las iglesias. A ver, permítame, porque queremos mostrar cómo está aquí dispuesto el ingreso a la cripta, donde nos vamos a introducir en segundos nomás, porque usted me decía, está cerrado todo el año prácticamente, y lo abren en noviembre únicamente. Exactamente, con ocasión de la conmemoración de los fieles difuntos, abrimos este lugar, y está 10 días abierto, pero todo el año está cerrado. Y bueno, este año además, hemos tenido la posibilidad de que haya visitas guiadas a este lugar, contando un poco la historia de los personajes que están enterrados aquí. ¿Vamos? Lo acompaño. Vamos a ingresar primero con la cámara, el lagarto, y por supuesto con la asistencia y la guía del padre, el fray Manuel, quien muy gentilmente nos atendió aquí en la Basílica Santo Domingo. Estas son imágenes exclusivas, lagarto. Ningún medio de Córdoba ha podido ingresar a esta cripta que guarda restos de personalidades históricas de la iglesia. Atención con estas imágenes, lagarto, porque ninguna cámara de televisión ha podido ingresar aquí, padre, ¿verdad? Exactamente. Acá tenemos enterrados algunos ilustres, como Euclacio Olosa, que fue gobernador de aquí de Córdoba, y bueno, otros también, algunos frailes con fama de santidad, que también pasó por Córdoba, y que es uno de ellos, concretamente, el que ha ayudado gran parte, ha contribuido a terminar la iglesia, la Basílica. ¿Los fieles habitualmente piden ingresar a este tipo de criptas cuando vienen a la Basílica? No, no, en primer lugar porque no lo conocen, que existe, nosotros lo abrimos con ocasión de esta conmemoración de los fieles difuntos, y está abierto todos esos dos diez días, va a estar abierto. Normalmente, la gente que conoce Santo Domingo, que viene habitualmente, conoce y sabe de esto, pero el resto de Córdoba, no. Nosotros lo abrimos con ocasión, y todos los años abrimos especialmente para esta fecha, y nada más que esta fecha. A ver, le vamos a preguntar aquí a Analia, quien también nos va a contar sobre estas visitas guiadas. Mañana es la última, mañana jueves es la última que se realiza durante este año, ¿verdad? Sí, aquí a la cripta, la oportunidad es mañana a las 11 horas, los esperamos en la puerta de la Basílica, y allí van a poder ingresar a este lugar, digamos que es un espacio de respeto, y un espacio que tiene realmente una historia muy especial. Muchas veces se habla en Córdoba de todo aquello que está debajo de la Córdoba subterránea. Bueno, agradecemos muchísimo a la Iglesia de los Padres Domínicos, porque ellos nos permitieron mostrarle a Córdoba todo este patrimonio. De la misma manera, también trabajamos en conmemoración con el mes de los santos y los difuntos, y vamos a visitar el cementerio San Jerónimo, el martes 11 y 18 a las 10 de la mañana, y los jueves también de esa semana, vamos a visitar en el cementerio San Jerónimo, el cementerio de los disidentes, que estaba previsto para aquellas personas no creyentes que eran enterradas en el cementerio. Muchas gracias. Lagarto, la última pregunta que vamos a hacer al Fray, porque la verdad que nos conmueve estar aquí dentro, me imagino para ustedes, los religiosos, y más que nada los que habitualmente están dentro de esta basílica, lo que les genera ingresar a esta cripta pocas veces al año. Absolutamente, hay que recordar que no solamente hay frailes dominicos enterrados aquí, sino gente ilustre de la historia de Córdoba, que ha pedido por diversos motivos, sobre todo por cercanía con la comunidad, ser enterrados aquí, cercanos al altar de la Virgen del Rosario del Milagro, madre y patrona de los cordobeses. ¿Durante el año alguien tiene acceso aquí o no? No, durante el año esto está cerrado y nadie ingresa, esto lo cerramos durante todo el año y solamente, como les decía, con la ocasión de esta fiesta, de estas conmemoraciones, es que nosotros abrimos este lugar, pero durante todo el año esto está cerrado. Muchas gracias. Bien, siguen ustedes, Lagarto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Che, qué curioso, la verdad que esto es una imagen impactante, porque no es muy casual que una cámara ingrese allí, donde hay nombres ilustres de la historia cordobesa, la verdad que interesante, muy lindo Andy, mirá la imagen, la verdad que yo no lo conocía el lugar, la verdad que es impactante, la verdad que no sé si me hubiese animado aquí. A bajar hasta ahí, un ambiente Andy. Sí, sí, la verdad que bueno. No, 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 no.